Muy buenas a todos, seguimos aquí con Coa Y bueno, he estado haciendo un pequeño Farmeito, bueno, aquí de maderita Yo no sé con cuánto me habré llevado Cuánto me he llevado de madera, o sea ¿Me lo puedes contar? Cuánta madera Tengo, 24 de madera, vámonos Y un poquito de resina que me han dado, así que Perfecto, vale Pues vamos a conseguir ese Martillo hoy, o al menos vamos a Intentarlo, para plantar no tengo nada, no, hay que Comprar semillitas, ok, y de dinero como vamos 742, vamos bastante bien de dinero Así Esto es, ¿qué es esto? Vale, pues vamos a pillar el barquito Tú una lopo te di ya lo que viene a ser Las pinturas, no quieres nada más ¿No? No, perfecto Entonces tenemos, a ver Conseguí la arcilla Ir a lo de los cultivos Vale, tengo la madera, conseguí la tela, que por cierto La tela ya he estado recogiendo todos los cultivos Y tela ya podemos fabricar Así que vamos a fabricar la tela Sí, 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 sí Vamos a fabricar la tela, que por eso me hay que hacer hilo Ojo, ojo, ojo No será aquí la zona de manzana más rica del mundo, ¿no? Ahí lo tenemos Ya sabéis que todo esto hay que recogerlo sí o sí Y no hay que perder tiempo con los cultivos Pero bueno, vamos a ver Entonces, eh, taller Queremos hacer, eh, tela ¿Dónde está la tela? Y para tela necesito hilo Con lo cual Vamos a hacer seis Vale, que con seis me da para tres Vale, creo que con esto ya lo tenemos ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser que con esto ya lo tengamos Sí Vale, ya lo tenemos Ya lo tenemos Ok, ahora sí Vámonos 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 antes de que vean más cosas Que recoger Que es que me vuelvo loco Y recojo todo Todo lo recojo Vale, por cierto Tómate un subito de estos Perfecto No es que me dé súper energía Pero está bastante bien Venga Ahí vamos Ahí estamos Ok Vale, pues A ver Tenemos que ir a varios sitios Uno es Creo que Casa del Hierro Vale, aquí Tenemos que ir aquí Y aquí ¿Vale? Así que vamos a ir primero A la Casa del Hierro Vamos a ir así En plan inclinado En el minimapo Me aporto para que lo veáis Aquí inclinado para arriba Vamos a ir a Casa del Hierro Vamos a recoger Los famosos cultivos De nuestra nueva integrante De este mundito Mundano Y a partir de ahí Pon la garra más con la mano Me cago Bueno, pues Estamos llegando a la Casa del Hierro Y acabo de coger Unas semillas de trigo Gracias A un cangrejillo Que había en mitad del mar Me das tú Otras semillitas Tú buenas Tú buenardas, ¿no? No Vale Esto no se recoge Esto no Esto sí Vale, bueno Pues ya estamos En la Casa del Hierro Con lo cual Debe ser La Que no se puede tirar nada ¿No? Las La Casa de los Padres de Calli Ojo Que le doy sin querer maíz Así soy yo No doy maíz a los pollos Vale Perfecto Pues cosechamos Además dice que no lo quedemos todo Con lo cual Ya está recogido Acá allí Perfecto Bueno, pues nos vamos a llevar De aquí de gratis Un montón de cosas Cosas que nos vienen muy bien ¿Eh? No te voy a decir yo que no Si en realidad Sí me vienen muy bien Y pillamos un tipo de florecillas De estas Que ya que estamos aquí Hay que pillar de todo Unos pajarillos Como pillan, ¿eh? Pío, 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 pío Ahí Buena miel, buena miel, buena miel Vale, y aquí ya no podíamos hacer nada Para mí, ¿no? Nos rodeo todo Sus padres no han venido todavía Con lo cual ella tampoco ¡Dejadme, pollos, dejadme! Me persigue los pollos, Dios mío Vale, pues cogemos esto Un vistazo rápido A ver si hay algo más Y si no Nos vamos Vale Nos vamos a ir tal que En cuanto cuento el parco Por aquí Vale Pues ya lo hemos recogido Ya tenemos una de las misiones Tú ya te he recogido Perfecto ¡Upp! Ahí estamos Venga Vámonos a Qualis Bueno, he dicho que me iba a Qualis Pues no me he ido a Qualis Me he ido para arriba Ya que teníamos la última islita por ver Así que vamos del tirón a verla, ¿no? ¿Es de noche? ¿Hay un cangrejito aquí? Hay un cangrejito aquí Venga ¿Qué me das? ¿Una macetilla? Pues una macetilla que nos llevamos Ojo Un, un, un A ver, ¿qué hay aquí? ¿Hay huevos? ¿Estos son huevos? A ver, a ver, a ver Que aquí he visto que hay algo Las cosas secretas nos gustan ¡Uh! Hueviños que nos llevamos Ahí estamos Pues ala Bueno, huevardos ¡Venga, vámonos! A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Cómo se llama esto? ¿Quién es? ¿Quién vive aquí? ¿Qué haces con la vida? Contarme ¿Puedo conseguir aquí Lingotes de cobre? ¿O de hierro? ¿O de algo? Contármelo, contármelo ¡Uh! Buena isla, buena isla A ver, ¿qué hay aquí? Esto es para pescar, ¿no? Bueno, 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 bueno Vamos a nadar un poco Venga, que no se diga ¡Uh! Mira quién está aquí Mira quién está aquí Mira quién está aquí Ahí, poquito aceite Vale, caracola Mira quién está aquí Nuestro colega ¿Qué haces con la vida? No hay tiempo que perder ¿Qué misión tengo contigo, Onzo? ¿Tengo alguna? Avanza con las misiones de cua Ok Y debería pillar semillas, la verdad No sé Un par de semillas ahí Tal, Pascual Dos y dos Venga, tres y tres Para ir plantando Vamos a ir cogiendo semillas Como si hubiese un mañana, ¿vale? Pues vamos a investigar toda esta zona de aquí O sea que ¿Qué isla tan grande? ¿Por qué estará tan vacía? ¡Uh! Champis Perfectísimo O sea que cuando llueve En mi isla Y aquí también, ¿no? Vale, vale ¡Uh! Una ovejita Alimentar No alimentes a los animales Que luego no te dan nada ¿Onda? ¡Hola! Solo he ido críticas Malísimas de este sitio La verdad es que está demasiado vacío No da buena espina Ojo de un bebé Me aburro Quiero mi consola Anda, niño Esto tengo que jugar ¡Oh! Que estoy agotadísima Se me ha olvidado la energía De la emoción De la emoción Pero bueno Salimos aquí Y con energía ahí más o menos recuperada Perfecto Pues lo vemos de día Que yo creo que mola más, ¿no? Lo hemos visto de noche Pues ahora de día Zona de picnic Por cierto Yo iba a usurpar aquí esto Ahí estamos Un sopistán ¡Ah! ¡Manzanitas! ¡Ah no! No son manzanas ¡Oh! ¡Qué bueno! Bellotas Vamos a plantar Vamos a plantar Bellotas Bellotas ¡Uh! Miel por ahí Vale Aquí hay A ver Ovejitas Ovejitas Si voy a decir Pero también Hay un poco de todo Ok Pues aquí hay un montón Así entre tú y yo Sin que nadie se entere Muchos animales Que hay por aquí Que pastan Tranquilamente Ya vendremos Ya vendremos aquí Hacer alguna misión Segurísimo O esta será la nueva Ahí será donde podamos Venirnos a vivir ¿Qué sabes? Nunca Ojo Y ahí delante Un nido De gaviotas A ver Eso es un nido Vamos Un nido de gaviotas Como las No perdona O sea Como las tuyas No Koa O sea ¿Tú has visto? Vamos a limpiarle un poquito Este sitio Está la cosa Ojo Ojo que me han dado Un lingote ahí De gratis Qué buena es esta ¿Otro? Con una gafa de buceo Pero bueno Estos huevos son Más grandes que tú Koa Como venga la gaviota Que vive aquí Vas a flipar Te va a comer Como si hubiese un mañana Vale Me he dejado De flipar por aquí Porque he visto Que por aquí había Efectivamente Que tengo que Conseguir los lingotes De hierro Ahí estamos Otra vez cansado Pero de verdad ¿Qué hago con la vida? ¿Qué hago con la vida? Las ocho de la mañana Bueno ya han pasado Varios días ¿Eh? Oh ¿Qué es eso? Vale Voy hacia mi barco Mientras veo eso Y ya nos vamos Porque la estamos liando Mucho aquí ¿Qué es esto? Se ha quedado un huevo Ah no Es un huevo roto Ya ves Lo que tiene que vivir aquí Tiene que ser enorme ¿Qué me das? ¿De gratis? Un papelito Perfecto Vale Pues vamos para allá Hop Hop Bueno Hop O nada Lo que tú quieras Uy No puedo saltar ¿No puedo saltar? A ver Susto Da Ya Esto Venga que nos vamos Para Qualys Mirad la mano que decía Del robot ¿Eh? Ojito Ojito Pedazo malubria Bueno pues ya estamos Llegando a Qualys Así que nada Lo dicho Vamos a hablar Con ella Decirle a Konakashi Vamos a decirle Que ya tenemos ahí Lo suyo hecho De hecho Voy a aparcar por aquí Si Creo que nos va a venir mejor En este sentido Vale Vamos a hablar con ella Voy a tomarme un zumito Que luego va a pasar Lo que va a pasar Ahí estamos Mucho mejor De estos zumitos Que me dan energía Y no me gasto tanto la comida O sea No me la rellena más De lo necesario Vale Por aquí hay mucho hierro Pero recordad que Necesito lingotes de bronce Para mejorar el martillo Con lo cual Si los tiene ella Se los compramos Venga Sube ¿Por qué estoy subiendo por aquí? No me ha quedado claro del todo Tira para abajo Ahí va Opa Opa Esa es Esa es Vamos Ahí lo tenemos Ya ves Lo estás vegetando Con el techo de la casa Y que así se le cae Espera que salto desde aquí Me cuelo Pues no No me deja cuelar Vaya por Dios He vuelto I'm back Ok Comerciamos Ya comerciamos Hablamos ¿Cómo vas en cargo pequeña? A ver que ya he recogido Lo de tal Bueno a ver Lingotes de cobre Necesito Tienes dos Vale Yo compro esto Uf Chaval Ya no están los lingotes de cobre ¿No? El lingote de plata ¿Era de plata? No Era el lingote de hierro ¿No? Lo que necesito Vale Tengo que hablar con Taka Perfecto Tengo que ir a la isla Consigo los materiales de Brand Se los entregamos ahora Y necesito Cinco de arcilla Pero para eso necesito Mejorar el martillo Yo que para mejorar el martillo A ver que me ven aquí A mis recetillas ¿Lo puedo ver desde aquí? No ¿Cómo puedo ver desde aquí Para mejorar el martillo? Ya puedo hacer el banco ¿Cómo vas a hacer el banco? Con cosillas Aquí Aquí Vale Creo que son tres Y necesito uno más Pero bueno Vale Lo suyo sería coger el barco Sería una cosa bastante importante Me voy a pegar a la isla Me voy a bajar donde Bram Y vamos a hablar con él Vale Ya estoy por aquí Vamos a ver Bram Toma lo tuyo Con estos materiales Tienes suficiente Con unas cuantas antorchas Muchas gracias Brrr De nada Hasta lo mejor ¿Eche necesitan ayuda? Sí Sí No se lo digas a mi tío Brrr Está empeñado en que Lo haga todo solo Yo estoy aquí para que lo necesites Menos más Ahí estamos Perfectísimo Toma Uh Tía grande Has conseguido una nueva estructura Madre mía Tía grande Ok Vale más ¿Qué te pasa Bram? Mi tío me ha pedido que me deshaga de esta nevera vieja Mañana nos trae una nueva Con más potencia Yo me la puedo llevar ¿No te importaría? Si sigue funcionando La puedo poner en mi casa Me encantaría tener una para hacer polos Si te funciona Brrr Vuelve y te daré un regalo Para todas las molestias del transporte Qué emocionante Vale Me da la nevera ¿De ti se puede una nevera? ¿Puedo poner en casa? Ok Siento haberte pedido a ti Entiendo Si no quieres hacerlo Pero que tengo que llevarla A casa ahora Y ya está Y la pongo en casa Y listo Construye una nevera en tu isla Y vuelvo a hablar con Bram Ok 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 Y para construir la nevera ¿Qué necesito? Aquí son de muy construye ¿Sabes? Pero que luego es como Ya sabes ¿No? Lo que te digo Neverita Neverita Nevera Nevera Es ponerla ¿No? Ya está Vale Tengo que construirla en casa Vale Más Alguna misión que tenga más por aquí La nevera No pues voy a comprar No voy a vender Voy a vender Voy a vender A ti Cambia ¿A ti que te puedo vender? Uff Calamares ricos ricos eh Y algo Pues que el algodón No engaña Claro Espérate Porque El algodón A ver Madre mía La que liamos Tiene la nevera ahí al fondo La he visto A ver El hilo es a 24 Que el hilo se hace con 3 de algodón Que serían 30 Con lo cual no merece la pena Hacerle hilo Mejor el algodón Vale Con lo cual vamos a comprar Más semillas de algodón Y vamos a plantar Mucho más algodón O sea Me da tope con ello Semillas de girasol Que hemos conseguido por ahí Sopa de champiñones Son 59 Te las llevas Y uno de estos Y yo creo que de momento Sacar 185 monedas No está ni tan mal ¿No? Ok Vale Ahora tengo otra opción Y es intentar dormir en el barco Conseguir comprar otro lingote Y así poder hacer el martillo Que necesitamos Para poder avanzar Cosa que creo que no vendría nada mal Así que voy a hacerlo así ¿Vale? Son las 5 de la tarde Son las 5 de la tarde ¿Tú puedes comerciar? Sí Semillas de algodón Eso es Semillas de lechuga Semillas de zanahoria Patatas Tomates Cebolla Ok Vale Compramos semillas Vamos a ir al Al mercado Voy a terminar de hacer Venta a compra de semillas Y de cosas varias Vamos a conseguir más pasta Y nos vamos para nuestra isla Y plantamos la nevera ¿No? Así de una A ver ¿Qué teníamos por aquí? Recuérdenmelo Vale Semillas de pimiento Remolacha Zanahoria Vale Pues de pimiento Esto Esto De patata De trigo Cebolla 340 Es mucho Bueno Vamos a ir plantando lo que tenemos Y venderte Que se me va la olla aquí Madre mía Vale Las patatas Son A 8 El maíz Es a 12 Oh Es que Quiero quitar uno solo Y se me va la olla Vale El maíz El maíz Ok Vale Pues tú de momento Me das 60 Y Y tú K24 Flip Vale Por aquí ¿Qué tenemos? Esto es lo de comprar Quiero lo de vender Cobre puro Plata pura Carbón Pero no tiene Vale A ver Y por aquí para vender Los tornillos Los tornillos Es a 10 Son chupos de conseguir Tú Si acaso La resina Que es de De romper los árboles Nos quedamos con 15 Y te sacamos ahí Un tintillo Y a ti Pues Está con la cosa complicada ¿No? Sí Tú solo quieres pescados Y bastante chupos Tenemos hielo Ok Vale Bueno Vamos Y tú Semillas de girasol De calabaza Las calabazas Las vendes A 13 cada una A 13 cada una No sé si sale rentable Porque Vale Dices Semillas de calabaza Las plato ¿Qué me pueden dar? 5 A 13 cada una No me sale rentable Pero bueno Esto ya es un estudio De mercado En condiciones ¿Eh? A ver Nos llevamos una y una Eso es ¿Y qué más te puedo vender A ti? Hemos dicho Calamara 46 Un huevo Un perito El algodón Venga las calabazas Si yo te vendo Todas las calabazas Son 65 Sacaría el doble Teniendo en cuenta Que me den 5 Vale Bueno Bien 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 O sea que Vendéis Lo que se planta Y compréis el producto Que sale Me parece estupendo Venga 65 Ahí ya estamos Vamos consiguiendo pastilla Venga Vámonos para casa No, 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 no Que se me ha ido Madre mía Que se me quema los árboles Tú Que se me quema los árboles Ay, 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 ay Que se me han quema los árboles O sea He tenido un accidente Y gracias al accidente He conseguido What Carbón Bueno, pues acabo Acabo de cargarme dos árboles O tres Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Lo primero de todo Toma Tómate esto Vale Bueno, habéis visto el accidente Que acabo de tener ¿No? Yo creo que más claro que eso No se puede decir nada Vale Cerezas Menos mal que tengo cerezas aquí de sobra Vamos a ir plantando Bueno, bueno, bueno La que se me ha liado con la antorcha Por jugar a enredar Ay, Dios mío Vale Pues nada Bueno, ya habéis visto Cómo se consigue el carbón Te lías a quemar árboles Y todo Mola un montón Excepto que te quedas sin ello ¿Sabes? Pues te digo Vale Pues vamos a poner Aquí Y ya estaría Replantado la cosa Lo malo es que claro No me ha dado lo que quería que me diese Pero bueno Vale No quería que me diese nada Pero la cosa está ahí Vale Antes de dormir Tengo un poquito de energía Vamos a plantar cosillas Por ejemplo El algodón Que dicen que no engaña Venga Uno de algodón por aquí Otro de algodón por aquí Eso es Vamos a plantar por aquí Un poquito de calabazas Para ir vendiendo cosillas Semillas de calabaza Esa es la buena Esa es la buena Ok Vale Ahora por aquí Algodón, calabazas Pues podemos poner Zanahorias por ejemplo Vale Aquí podemos poner lechugas Eso es Un poquito de cada Para ir teniendo Girasoles Buenísima Y aquí Venga Positiva de algodón Que tarda más en crecer Ahí estamos Vale Ahora cojo Uno de estos Y me guío Para allá Para allá Para allá Eso es Muy bien Justito eh Uf Para el último No me ha dado Qué lástima Me voy a Un saco En serio Estamos Un saco Para ese Total De aquí A que vuelvo a plantar Ahí estamos Bueno es que En el futuro Esto también será De abono Claro Claro Y de campo Vale 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 Sin problemas Ok Bueno pues ahora Cogemos Agua de aquí Regamos por acá Giramos por aquí Eso es Apuramos Y nos da para todo Con una Perfecto Y eso lo pides Para ti pasé Hay más Sí Vale Ojo La primera vez Que se me cae Aquí atrás Increíble Vale Alguna más Ahora que estoy aquí No Vale Pues vamos a dormir A dormir Perfecto Dormimos Y lo que vamos a hacer Ahora es Básicamente Pues conseguir Cosas nuevas Cosas nuevas A ver Hemos dicho Que la herramienta Vale Eran dos lingotes Justos Con lo cual Ya podemos mejorarlo Ya tenemos El martillo Mejorado Perfecto Gran pozo Nueva estructura Corral Lingote de cobre Lingote de plata Vale Vale Ya podemos Bueno 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 Que ya podemos Aquí fabricar Nuestras cosas Pero donde está Aquí Lingote de plata Necesito plata Correcto Arcilla Se hace con piedra Vale Pues hazte Hazte diez Porque piedra Tenemos de sobra Vale Ahora tenemos que Farmear más cosillas ¿Y el lingote de hierro? Porque A ver Entre tú y yo Tengo aquí Una que Una misión Ah Son lingotes de plata Y claro La plata voy a empezar A conseguirla ahora Con lo cual Perfectísimo Que son esos Que no podíamos conseguir Vale Pues voy a regar Vamos a pillar Desde aquí Con este pozo Regamos todo esto Uy Las cargas eran los ocho días No me acordaba Que eran tantos días Que nos da un poco igual ¿Sabes? Pero apañado Vale Pues entonces Ahora con nuestro Nuevo martillo Podemos Efectivamente Romper todo esto Bueno 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 Una azada mejor Pero este Un martillo mejor Todavía para esta piedra Bueno Bueno Vale Pero las piedras pequeñas Ya podemos romperlas Ahí estamos Perfecto Ahí Apañado Y esas no se pueden romper Vale Pues me llevo esto No se ven más por ahí Manzanas no se ven Oh Es verdad Que aquí plantamos Uno de estos Vale Que necesito Para hacer El super pozo Es decir Tengo que colocar La nevera Por cierto Tengo que colocar La nevera Que no se muy bien Donde No te voy a engañar No se muy bien Donde colocar La nevera Puedo poner aquí Que no estorbe mucho Vale Un corte Hielo Perfecto Y hago aquí Y hago con esto No Es decorativo Bueno pues ahí está Fresquita Fresquita Muy bien Entonces ahora Puedo A ver Coge la azada Ahí Preparamos esto Y podemos Ya he Ya he regado ¿No? Si Hemos dicho Que esta no puedo Aquí si Lo podemos preparar Perfecto Y esta también Bueno bueno Que los próximos cultivos Se vienen ya a tope Vale Ahí estamos Bueno Es una cosa increíble Estamos avanzando Bastante bien A ver Que consigo eso Ok Vale Yo creo que Que la cosa va Bastante bien Va fluida Creo que plantar No puedo plantar Más peyotas No Está para tope De árboles Si 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 Vale Y entonces A ver Construir El nuevo pozo Gran pozo Necesito un cubo Y dos cuerdas Venga Vamos con ello Cuerda Dos Uff Que se hace con hilo Es que necesito Un montón de hilo Bueno Hago una cuerda Vale Hago un cubo Necesito Un montón De hilo Con algodón Es exagerado Pero es Pero es así A ver Aquí puedo plantar Algodón Si Vamos a hacer una cosa Vamos a plantar aquí Algodón Que al parecer Como necesitamos mucho Ahí estamos Vale Algodón Eso es Vale Y por aquí Para aprovechar Vamos a plantar Unas lechugas Por ir teniendo Más cosillas Vale Entonces Ahora Necesito Coger este último Y aquí no he plantado Nada bueno Pero si le paso Por encima Creo que también se queda Vale Eso es Me da de sobra Y por aquí Aunque pase más No No suba estrellas Ni cosas de esas Y aquí plantamos Semillas de calabaza Que como son tantos días Que nos den Ahí una buena Vale Eso es lo que he plantado Ok ¿Cogerás? Vale Y Ya puedo construir El gallinero Que no es este Que será este de aquí Esto va Esto va Aviento en popa Aviento en popa Construir Necesito Ocho tablones Tendré madera Para ocho tablones Madre mía Ehh Tablón Para seis Para cinco Vale Necesito cortar más árboles Ok Bueno Pero ya casi lo tenemos Lo dejamos en stand-by Para Bueno Esto ya ha crecido Le damos caña hoy A esto ¿No? Espera Antes Antes de nada Hay alguno Que me esté dando semillas Porque Gasté muchas Bueno Venga Vamos a conseguir Un poquito más Es madera joven Vale Vamos a talar Solo una hilera La otra hilera Quiero dejarla Para ir recuperando semillas Para cuando necesite Volver a talar Tantos árboles Que tenga Pues eso Teníamos como Veinte semillas Cuando lo hice Y claro Pues oye Eso quieras que no Pues da bastante guay Para poder replantar Siempre que se quiera Aunque si no Es una producción muy lenta Así que a tope con ello Venga Y con este es el último ya Voy a talar más Ahora lo replanto Y que sigan creciendo bien Sanos y fuertes A ver A ver Planta Bellota No Piñón Ves Tengo siete semillas O sea que Ahora tengo que estar un tiempo Sin talar Y recogiendo semillas Vale Venga Otro más Cinco Que me queda para plantar dos Vale Pues de madera De momento No hay que malgastarla Eso es Y Vamos con el último Por ejemplo Aquí Ahí está Vale Sin malgastarla De hecho también He vendido mucha Entonces claro Que ya es que no se nota Entonces nos venimos por aquí Conseguimos El último tablón Que nos queda Bueno Bueno Como va esto Como va esto Como va esto Una cosa espectacular Y a esto no lo he regado Si yo voy por aquí Paso por aquí Y paso por aquí Si Y paso por aquí Perfecto Y ahora nos venimos aquí A los polluelos Y me quedan dos tablones Me quedan dos tablones Dos tablones Dos tablones Dos tablones Construimos Ahora sí que sí Al igual que antes no Ahora sí Ya está todo gestionado Todo dicho Todo visto Paz mía Que tenemos 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 Sí señor Granjita pollitos Claro está agotada Necesita descansar No lo que necesita Es un zumbete de estos Tengo un montón de manzanas Vale Un cuatro manzanas de esta Me da su De todo Ojo Coge Debería alimentar los animales Primero Si no tienes animales Muchacha Si no tienes animales Vale habrá que comprar pollitos O algo no Ahora cuando hable con los pollitos Se vendrán a casa o no Coge Y para alimentarles Tengo trigo en el inventario La pregunta al millón No parece que tenga trigo no Si Si tengo maíz Vale Bueno pues ya tenemos construido Otra cosa ya es Que tengamos animales De momento Ahí están Así que a ver Como vamos de tiempo Vale pues yo creo que ya por aquí Por hoy Si yo creo que por hoy Ya está todo gestionado Todo aprovechado Todo listo Para sentencia Vale Bueno pues espero que os haya gustado Hemos mejorado los cultivos Ya tenemos nuestro Primer gallinero O sea que es una cosa espectacular Esta Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chao